Hola amigos de la comunidad universitaria, soy Elsa Arequipa, analista de laboratorio, donde realizamos física experimental y moderna para docentes y estudiantes. Y desde aquí te invito a ver el noticiero USE Informa. Convenio con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social El rector de la USE, doctor Patricio Espinosa, firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el objetivo de establecer nexos de colaboración y acción conjunta a través del trabajo participativo de la comunidad educativa de la USE, en los espacios de promoción de la participación ciudadana, formación en ciudadanía, transparencia y lucha contra la corrupción que determinen ambas instituciones. Jornadas de Diseño Industrial Durante tres días, estudiantes, docentes y profesionales del diseño industrial se reunieron en las segundas jornadas de diseño industrial, un evento que combinó charlas de ponentes a nivel nacional e internacional con cursos creativos y talleres prácticos, con el fin de promover el intercambio de conocimientos y habilidades en este campo ocupacional. Cien años del voto femenino El Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos INIJED y el Colectivo de Mujeres en la Ciencia de la Universidad Central del Ecuador llevaron a cabo el evento cultural y académico Voces por los Cien Años del Voto Femenino. El paraninfo Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia recibió expertas quienes, a través de sus intervenciones, recuperaron la voz y memoria de las mujeres en Ecuador que irrumpieron, cambiaron e incursionaron en la defensa de los derechos de las mujeres. Programas de Salud Mental y Derechos Reproductivos Se llevó a cabo el taller de inducción para los nuevos profesionales del Hospital del Día. Esta iniciativa busca asegurar que los nuevos estudiantes cuenten con el apoyo necesario durante su formación académica. El vicerrector administrativo y financiero, Dr. Silvio Toscano, manifestó que el nuevo personal médico reactivará las funciones del hospital que se verá reflejado en su atención. Jornadas de Capacitación El Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, a través de su Comisión de Planificación y Capacitación, llevó a cabo las Jornadas de Capacitación Docente, las cuales están dirigidas a todos los maestros que pertenecen a los horarios matutino y vespertino del Instituto para prepararlos al inicio de clases correspondiente al periodo académico junio-agosto 2024. Póster científico En la Facultad de Ciencias Psicológicas se desarrolló la exposición de pósters científicos relacionados a comunicación y lenguaje, psicolingüística y orientación vocacional y profesional. En esta exposición participaron estudiantes de primero, segundo y noveno semestres de las carreras de Psicología Clínica y Psicología Educativa. Prevención del VIH El Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos, CIMED, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, llevó a cabo una campaña de sensibilización y prevención del VIH, así como una jornada de donación de sangre de la mano de Solca. Durante esta primera sesión se ofrecieron pruebas gratuitas y se realizaron 150 pruebas de tamizaje de VIH. Además, el personal del Ministerio brindó información detallada sobre la importancia de conocer los riesgos y promover una cultura de prevención. Donación de kits de cirugía guiada La doctora Caterine Zurita, vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación, junto a la directora de posgrado Ruth Baca, el coordinador del posgrado de Periodoncia e Implantes, Lenin Proaño, y representantes de la Facultad de Odontología recibieron kits de cirugía guiada y protésico por parte de ASAMED Implant. Esta donación, que asciende alrededor de $8,000 dólares, fortalecerá la formación de estudiantes del posgrado de Periodoncia e Implantes. Este acto se da en cumplimiento al convenio suscrito en días pasados con la empresa. La doctora Zurita destacó la importancia de la cooperación interinstitucional desde la gestión transparente y orientada a elevar el nivel de formación de las y los estudiantes de posgrado. Escuela de Vinculación con la Sociedad UCE La Universidad Central del Ecuador inició la Escuela de Vinculación con la Sociedad, una iniciativa estratégica destinada a fortalecer la gestión universitaria. Esta capacitación utiliza la plataforma Moodle para la formación asincrónica y se complementa con tres encuentros presenciales. Su objetivo es formar a los docentes y estudiantes de la UCE en fundamentos de la vinculación, en el manejo de la normativa, ciclo de proyectos y evaluación institucional. Obra Los pájaros de la memoria En el Teatro de la Facultad de Artes, el Grupo Colombiano Teatro Estudio presentó la obra Los pájaros de la memoria. Esta propuesta artística, que reflexiona sobre la migración y la marginalidad, fue parte de las actividades que desarrolla semanalmente la Academia en Escena Carrera de Artes Escénicas de la FAUCE. Al final de la presentación, el elenco y el director y docente Patricio Estrella respondieron las preguntas de los asistentes sobre el proceso de creación de la obra. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Te esperamos la próxima.